¿Por qué? Porque, sin duda alguna, no solo el tema de Amaya, que está ligado obviamente con el terrorismo del Estado, con la violencia en la política argentina, sino que también esta demanda que ha habido de buscar parte de lo que han sido los hechos verdaderos respecto del gobierno radical que inaugura la democracia sobre la base de la justicia y la no claudicación ética, que fueron los dos puntos centrales por los cuales se avanzó contra las juntas militares, me parece que amerita que los radicales convoquemos a muchos para poder también, no corregir, porque no es el hecho alguno de corregir ninguna película, es un hecho artístico, hay que tomarlo como tal, pero sí marcar algunas cuestiones de aquellos que, por historia, por haber participado más directamente en los hechos, por lo menos como espectadores en algunos casos, o como militantes en otros, podamos aclarar algunas de las cuestiones que son olvidos o errores que en la película, me parece, o omisiones que en la película de los radicales no podemos dejar pasar, así que la semana que viene probablemente estemos haciendo esto, hagamos un esfuerzo para que el partido entero, sobre todo en una localidad tan importante como es la de Kequén, podamos dar un marco para inaugurar un edificio que en definitiva no hace más que poner el radicalismo en Kequén, en el lugar de que nosotros respetamos a la comunidad también recuperando un edificio. La historia en larga, esto ha sido fruto de algo que se vino conversando también con la gestión anterior del comité, que lo hemos hecho entre todos, también los radicales, más allá de las diferencias legítimas y democráticas.